hola amigos como ven acá nos han traído una moto de la marca honda este 125 el problema es que el patas ya está a toda velocidad se ha accidentado sigo contra un carro pero ahorita el problema que llega chispa la chispa como ven tiene bastante chispa pero la válvula la hemos encontrado pegadas ya calibramos todo pero la moto no da arranque lavamos carburador cambiamos bujía nueva ni la moto no responde no prende y su sistema eléctrico de encendido está bien ya ahora para mi parecer cada cual maestro estamos conversando me parece que la válvula está doblada o algo ha pasado con la válvula entonces para verificar eso lo que yo voy a hacer es voy a sacar carburador buscar el tubo de escape y voy a sacar solamente lo que es la culata la parte de arriba entonces ahorita voy a sacar lo que es el tubo de escape ahí voy a sacar lo que es el carburador acá y vamos a cojar estos pernos de acá y ahora como ven vamos a retirar esto vamos a sacar acá los pernos como ven tiene cuatro cada uno tiene su arandela vamos a retirar los cuatro pernos y sus arandelas y ahora lo que vamos a hacer es vamos a retirar el eje levas acá está como ven acá tiene este es el tensor como ven acá de esta moto en esta parte de acá viene y ya ahora lo que voy a hacer es voy a retirar acá para sacar lo que es esto ya como ven acá en esta parte y acá tiene dos pernos que sujetan nuestro culata y nuestro cilindro número 8 van a agarrar y van a sacar acá lo tiran ahí lo tiran ahí ahora lo que vamos a hacer es voy a sacar esto y esto para aflojar este de acá para sacar el nuestro piñón de distribución para un dado 17 colocan ahí y lo que vamos a hacer es acá vamos a aflojar con una T de 12 como ven ahí vamos a aflojar con una T de 12 como ven ahí vamos a retirar vamos a ofrejar con una T de 12 случае準備ando unas T de 12 y ahora tiene que haber llegado con una T de 12 ahora retiramos como ven acá tiene como ven dos rayitas este día acá es el punto de sincronización para armar arriba y esto y acá debe quedar ahí en esa parte ahora como ven amigos ya retiramos lo que vamos a hacer es vamos a echar gasolina se supone que si la válvula está mal algo no debe botarte y si ustedes ven está bien no está botando gasolina nada como ven nada de nada no hay nada de nada acá como ven acá ya está humedeciendo como ven un poco en la punta de mi dedo está humedeciendo la válvula de admisión lo que voy a hacer ahorita voy a sacar para ver cómo está y ahora como ven vamos a sacar esto esto es un perno pasante para seguridad del rodaje que ven ahí como ven para que no salga esto y acá también vamos a sacar y acá tenemos lo que es las levas y acá tenemos lo que es las levas esta es la encargada de abrir y cerrar las válvulas tienen que verificar bien los rodas que estén bien siempre y acá tenemos lo que son las valencinas le ranging con el de los dedos delANTE y acá está bien la encargada de abrir y cerrar los en el primer y cerrar los en el primer y cerrar los que nos vamos a sacar las barras que no se cobran y ah las de esas barras que nos van a sacar Si es el mismo tamaño, pero es el mismo tamaño como los dos, pero la diferencia es que esto va por la válvula de admisión, parte de allá, y esto por la de escape. Ahora como ven amiguitos, ya asentamos la válvula, tiene que quedar todo alrededor esa blancurita, miren, y acá hay igualito alrededor, tienen que fijar, sabes, en una parte asienta bien y en la otra parte, tiene que quedar todo igual, ambas válvulas, ya lo asentamos, como ven, entonces ahorita lo que voy a hacer es armar, esta parte de acá, cuando ya armo voy a ir a la remota a ponerle el cabeza, y les voy a enseñar como se pone en punto para colocar. Bueno, a la vez que le coloque ese eje, vamos a ver ahí. Ahí, vamos a colocar su permite. Ahora, vamos a colocar su eje, voy a sacar este, eh. Ya ajustan esto, vamos a colocar el otro, agárrenlo de allí. Se merece un poco de soltito. Agarro de bola, eh. Y lo enderezan ahí y van a colocar su perro cruz. Y van a sacar esto. Y acá como lo he encontrado este perro pasante, como ven acá. También le echan su aceite ahí. Al rodar un poco de aceite y ya estaría. Entonces esto lo colocan acá. A ver, acá pasa, en la punta media. Es como un seguro para que no salga nuestro balero o rodaje. Voy a ajustar y ya queda. Y ahora como ven vamos a meter. Es un poco. Un poquito. Ya, ahora como ven amiguitos dentro. Es un poquito complicado porque este motor para, como ven, para sacar la culata. Tienen que sacar un perno acá. A flojar abajo. Y sacar los cuatro que están acá como ven. Ya. Otra. Siete. Y ahora vamos a colocar su número ocho ahí. Acá. Acá. La otra. Ahí. Su arandela acá. Su arandela acá. Su arandela acá. Acá. Y acá. Ahora vamos a colocar sus tuercos número dos. Ahí. un poco nervioso creo que no me va a salir bien la chama casi se va adentro si va adentro también hay que desarmar el motor ahora lo que vamos a hacer es vamos a ajustar así en cruz para que quede bien ya amigos como ven no olvidarse acá tiene dos pernas número 8 ajustar en cruz y queda ahí ahora ya lo perdí el piño acá está ahí esto va a ir en este sentido como ven esta ranurita entra acá en el eje de bastez esta cadena ya tiene un rodillo esto lo sirve como una guía y como un templador de la cadena esto no tiene templador tiene un rodillo parecido a las motos de semiautomáticas a las 125 y vamos a poner un punto ya saben esto va en este sentido ahí ahora como ven amigos ya colocamos este lenguita que tiene adentro no sé si ustedes se dan cuenta eso acá en el eje además tiene una lenguita ahí entre un huequito que tiene y ahí es el punto entonces si ustedes no están seguros lo que van a hacer es van a agarrar voy a esperar a que baje la válvula de escape ahí baja la válvula de escape ahora va a bajar la válvula de admisión ahí está bajando ahí sienten como un vasito mira ahí es punto entonces lo que van a hacer es a la parte de allá van a meter este como ven ahí está ahí está a punto ahora lo que yo voy a hacer voy a tapar acá tapo acá y voy a calibrar le voy a dar este 6-6 le voy a dar a este 6 lo que es de admisión y 6 de escape 6-6 lo voy a dar o más o menos la de escape lo voy a dejar un poquito más suelto más o menos a una idea de 7 más o menos un poquito más abierto sé que no hay 7 pero más o menos la idea es así y lo que es este la de admisión lo voy a dar este 6 más o menos como 7 y 6 ahí no es muy bien amigos ya colocamos el cabezón colocamos el tubo escape carburador todo vamos a ver el arranque del antes me hago arranque vamos a ver ahora como ven amigos ya prendió la moto del antes no prendía ya quedó eso sería todo amigos muchas gracias y no 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 no